Tengo el honor de presentar al Dr. Miguel Cristancho. Él va a presentar la conferencia Manejo de Sangrado Digestivo Inferior. El Dr. Miguel es gastroenterólogo, endoscopista, especialista en cirugía general. Tiene formación extramural en patología digestiva funcional en el Instituto Drosman Center y es un experto en endoscopia terapéutica viabiliar formado en el Hospital Anacosta en Brasil. Dr. Miguel, es un honor para nosotros contar con su presencia. Adelante con su conferencia. Manejo de Sangrado Digestivo Manejo de Sangrado Digestivo Dr. Marolanda, muchas gracias por su presentación. Me honra mucho con esa presentación que me hizo. Es un placer para mí estar en este evento. Le agradezco a la Asociación Colombiana de Gastroenterología y al Comité Organizador de ACAI por permitirme participar en este evento tan importante. Bueno, vamos a hablar un tema que es primordial que los médicos tengamos claro. En este momento no podemos pensar como gastroenterólogos, cirujanos, sino vamos a pensar en la condición del paciente, lo que el paciente necesita, lo que el paciente requiere. Casi que todos debemos pensar como emergenciólogos y hacia allá han ido cambiando las guías y el manejo de la presentación. Entonces, digamos que lo primero que tenemos que tener claro es la definición. Entonces, actualmente el sangrado digestivo bajo, o sea que el sangrado cuyo origen se encuentra distal a la válvula heliosecal, con el advenimiento de nuevas técnicas de diagnóstico y tratamiento del sangrado digestivo, ya reclasificamos la parte anatómica, entonces el sangrado digestivo de la vía alta es el que se encuentra aproximado al ligamento de traits de intestino medio entre el intestino de traits y la válvula y el sangrado digestivo es a partir, bajo es a partir de la válvula heliosecal. Corresponde del 15 al 20% de todos los sangrados. Las manifestaciones pues son sangrado rutilante, que es la sangre fresca, en la deposición o en el tacto rectal, en más del 95% de los casos y en unas muy pocas ocasiones hay melenas debido a lesiones proximales, generalmente tumorales que se presentan en el ciego y en el colon derecho. Epidemiología, digamos es que es muy variable, de acuerdo a los estudios y a las zonas geográficas que revisemos, pero más o menos se calcula que entre 37 y 87 de las hospitalizaciones por cada 100 mil habitantes que se presentan por hemorragia digestiva. La edad promedio de presentación es de 65 años y durante la hospitalización puede tener una mortalidad del 2.5 al 3.9%, pero generalmente esta mortalidad no es por sangrado, no son pacientes que mueren desangrados en anemia de veras, sino porque se descompensan otras comorbilidades y mueren durante la hospitalización. La resolución espontánea va del 90 al 60%, pero el resangrado puede ir del 13 al 19% en el primer año. Las causas dependen, los estudios de los países occidentales, vemos que los divertículos, las colitis isquémica, las hemorroides, los pólipos, las angiectasias, los cánceres y el sangrado por polpectomía son como los principales en otras regiones del mundo, principalmente los países como India, China, que han presentado algunas de sus frecuencias, aunque los pólipos y las neoplasias son más importantes y los divertículos son menos frecuentes en las causas de sangrado. Hay que tener en cuenta también las várices colorectales, la proctitis por radiación, muy importante en nuestro medio, la colitis inducidas por medicamentos. La evaluación inicial es, ¿qué tenemos que hacer cuando el paciente nos llega? Pues una buena historia clínica rápida, porque es un paciente que llega a urgencias, pero que tenemos que tener algunas cosas importantes, la edad, el género, los antecedentes cardiovasculares y oncológicos, los signos vitales muy claros, la presencia de sangre en el tacto rectal y pues obviamente el nivel de choque, el nivel de hemoglobina y en algunos casos veremos otros exámenes iniciales que pueden ser de utilidad, pero que no necesariamente son obligatorios y depende cómo veamos al paciente. En el manejo inicial ya todas las guías recomiendan que se vea estratificar el riesgo del paciente, es muy importante que cuando uno llegue o cuando el paciente llegue al servicio de urgencias, el médico tenga claro qué tipo de paciente es. Hay que hacer una reanimación con líquidos endovenosos, digamos que ya se ha hecho estudios en diferentes causas de sangrado con cristaloides, con coloides y se ha visto que pues definitivamente los cristaloides son más económicos y tienen niveles de desenlaces definitivos como mortalidad y complicaciones, incluso mejores resultados. La transfusión restrictiva, digamos que se ha extrapolado de estudios un poco más amplios que se han hecho en la hemorragia digestiva alta, pero también se utiliza y se recomienda en los pacientes con hemorragia digestiva baja. Entonces, pacientes con hemoglobina menor de 7 y cuya meta sea por encima de 8 o hasta 9 gramos por decilitro de hemoglobina. La transfusión liberal, digamos que se recomienda principalmente en pacientes con enfermedad cardiovascular severa donde no se puede bajar de 9 el nivel de hemoglobina o en pacientes con sangrado masivo de difícil control. En estos pacientes hay que descartar la hemorragia digestiva alta. Si recordamos, hasta con 500 a 600 mililitros de sangrado rápido por una ulcera apéutica puede ser, se puede manifestar como rectorragia porque la sangre es un catártico muy potente. Entonces, hay que tener claro en el interrogatorio si el paciente tiene alguna cosa importante que nos pueda orientar hacia el sangrado digestivo alto. Si hay sangre en el aspirado gástrico, digamos que esta ya es una medida que tampoco se hace tan de rutina. Está entre sangre en el aspirado gástrico o a veces cuando una alta sospecha de una vez pudiéramos llegar a endoscopia. O la relación bunkratinina de 30 es, digamos, importante. Y se ha visto que sí tiene una significancia estadística en el diagnóstico de hemorragia digestiva alta descartando de hemorragia digestiva baja. Entonces, digamos que pudiéramos, ante una sospecha alta entre esa relación, nos pudiera ayudar para ir orientando el diagnóstico. En cuanto a la estratificación del riesgo, ahí, digamos, la idea es que tiene que ser muy fácil para el médico de urgencias que lo está viendo. Entonces, las diferentes guías mostraron muchas escalas y muchos estudios que se pueden utilizar, pero yo creo que la última guía de la Sociedad Británica es muy práctica en eso. Entonces, lo primero que hace es que el paciente tiene que hacer el índice de choque y es la frecuencia cardíaca sobre la tensión arterial sistólica. Si es mayor de uno, ya el paciente es inestable, es un paciente que nos toca ingresar rápidamente. Cuando el paciente está estable, entonces cuando este índice es menor de uno, entonces ellos utilizaron la escala de Oakland. La escala de Oakland tiene el desenlace final, ese egreso seguro, no tiene otro desenlace primordial, sino egreso seguro versus paciente que se va a hospitalizar. Cuando se le aplica la escala de Oakland y el puntaje es menor de nueve, el paciente se le puede dar salida con la confianza que cerca del 95% o más de los pacientes no van a volver a consultar por sangrado y uno le puede hacer la colonoscopia, en este caso de manera ambulatoria. Si el paciente es mayor de nueve en la escala de Oakland, el sangrado es mayor. Esto ya ha sido, digamos que en unos estudios muy bonitos, muy elegantes y muy bien diseñados, se ha demostrado y es muy fácil para el clínico en el servicio de urgencias hacerlo. Existen otras escalas, la escala straight, la escala DAS, la escala OKI, la escala desencupta, que básicamente tienen diferentes desenlaces, o han medido diferentes desenlaces, el sangrado severo, la mortalidad, el resangrado, la necesidad de intervención, pero tienen muchos más parámetros para medir. Entonces, yo creo que lo importante es que para el paciente y para el médico tiene que ser muy cómoda la medida y la estratificación del riesgo. No podemos medir tantas cosas si lo tienen que ser sencillo. Aquí está lo que vemos en las diferentes escalas, todo lo que se ha medido, cómo se relaciona con mortalidad. Entonces, para que ustedes vean la diapositiva, que es un poco comprimida, porque la lista es muy, muy larga. Estas son las escalas que se han utilizado, donde también se miden diferentes desenlaces y vean que hay parámetros incluso que miden más de, perdón, escalas que miden más de 20 parámetros incluso. Entonces, la escala de Oakland, pues básicamente es muy sencilla, mide edad, género, si ha tenido hemorragia digestiva previamente, los hallazgos en el tacto rectal, la frecuencia cardíaca, la presión sistólica y la hemoglobina. Da un puntaje, si es menor de 9, el paciente se puede ir para la casa, si es mayor de 9, lo tenemos que dejar, así sencillo. El diagnóstico y tratamiento, pues básicamente digamos que los tres medidas que se han utilizado históricamente son la colonoscopia, la radiología y la cirugía. La cirugía, pues casi que estamos en orden de frecuencia, pero vamos a ver que el advenimiento de nuevas técnicas de radiología nos hacen que tengamos que ser como muy cuidadosos en qué vamos a escoger y cuál podemos tener en nuestros centros para ayudarle más rápido al paciente. Entonces, la colonoscopia, una de las grandes preguntas que se hacían era el paciente necesita una colonoscopia urgente o electiva. Básicamente, las condiciones que tiene que tener el paciente para llevarse a colonoscopia es que sea un paciente estable y que tenga una buena preparación. Entonces, el paciente no puede llegar a choque, en estado de choque, a hacer una colonoscopia. Si la preparación es insuficiente, así sea una preparación rápida, así el paciente tenga que, si no la tolera fácilmente por vía oral que el paciente voluntariamente la tome, pues habría que aplicarle una sonda nasoástrica y aplicarle la preparación por la sonda, pero son las dos condiciones que tiene que tener para hacer una colonoscopia. En la parte técnica, se recomienda que se pueda hacer capuchón o agua en jet, que sí se han hecho estudios que mejoran la visualización de las lesiones y de los estigmas de sangrado. Y en cuanto a lo de urgente o electiva, básicamente ha habido diferentes puntos de corte en los estudios, desde 8 horas, 12 horas y 24 horas, pero con el punto de corte en 24 horas, se ve que la colonoscopia urgente mejora la localización y el tratamiento endoscópico, pero no necesariamente tiene un impacto en las desenlaces más importantes, que es la mortalidad y el resangrado. Entonces, no es urgente, aquí no pensamos como gastroenterólogos, ni los de urgencias tienen que pensar como gastroenterólogos que el paciente consangrado tiene que llegar directo a una colonoscopia. No, hay que estabilizarlo, prepararlo bien e inmediatamente definimos y probablemente sí lo podamos llevar de una manera tranquila a una colonoscopia que se pueda hacer en el transcurso de las 24 horas. En mi institución, pues está esa disponibilidad de que el paciente antes de 24 horas muy seguramente se le pueda hacer una colonoscopia, una preparación adecuada, pero hay que, digamos, indagar en las instituciones donde trabajamos o tener centros de referencia cercanos y rápidos donde se pueda hacer este estudio. La terapia endoscópica que generalmente utilizamos, digamos, no se han hecho estudios cabeza a cabeza de algún método endoscópico contra el otro, pero lo que se ha visto es que en los divertículos lo que más se utiliza y que da una buena efectividad en el control del sangrado es la inyección de los divertículos con soluciones con adrenalina, la utilización de clips, la ligadura y cuando tenemos angiectasias, digamos que se utiliza medios térmicos o se utiliza el argón plasma y en otros métodos que estamos en estudio, el polvo hemostático que parece ser muy útil, pero todavía no está probado. Es una, digamos, estrategia que pudiera ser adecuada, que usted está utilizando más en hemorragia digestiva alta y que tiene un buen control de la hemostasia, pero hay que ver ya los estudios, cuando arrojen los resultados definitivos, se aprueba para el uso en hemorragia digestiva baja. Entonces, aquí uno de los ejemplos, entonces ahí vemos en la parte superior, divertículos, angiectasias, esas angiectasias son debidas principalmente a proctitis actínica en pacientes que han recibido radioterapia por cáncer de próstata, los polipos y ya un tumor invasivo del colon. Y algunas de las formas de control de sangrado, en la parte superior vemos el argón plasma sobre las angiectasias y en el segundo vemos algunos clips que se pusieron sobre divertículos donde se veía el estigma de sangrado y se aplicaron los clips. El angiotaca, las guías probablemente donde se encuentra más controversia, pero una controversia mala sino buena, es cuál es el papel y dónde vamos a empezar a usar el angiotaca, porque definitivamente tiene una utilidad muy importante. El angiotaca básicamente requiere que tengamos un sangrado, una velocidad de sangrado de más o menos 0.3 a 0.5 mililitros minuto, tiene la ventaja de que puede detectar sangrado arterial y venoso, no se debe usar contraste oral, obviamente porque una de las cosas que queremos ver es la extravasación del medio de contraste hacia el intestino, entonces ahí pudiera generarse el conflicto para que el radiólogo lo pueda ver adecuadamente. Se utiliza trifásico cuando es con energía simple, bifásico en dos fases cuando hay energía dual, eso significa fase arterial, fase simple, perdón, una fase arterial y una fase venosa terminal o portal. La sensibilidad de especificidad es muy alta, se utiliza, tiene la ventaja que ante la duda diagnóstica nos puede ubicar la hemorragia gestiva alta, baja o incluso el intestino medio. El rendimiento aumenta en el sangrado severo, la inestabilidad hemodinámica, entonces el paciente está inestable, lo podemos reanimar rápidamente, el sangrado lleva poco tiempo, probablemente el angiotac nos ayude mucho. El angiotac negativo es un buen predictor de resangrado, esa es una cosa importante, cuando el angiotac es negativo, el paciente está estable, es un muy buen predictor de que el paciente vuelva a sangrar o de que requiera algún procedimiento adicional, es por eso que muy seguramente el futuro de una guía adecuada para el manejo de urgencias es cuál va a ser el papel del angiotac antes o después de la colonoscopia en los pacientes que puedan estar inestables. La gamografía históricamente se ha descrito pero ya muy seguramente poco se usa, básicamente son eritrocitos marcados o sulfuro y coloide con tecnesio 99 los eritrocitos marcados tenían una vida media más larga 24 horas el tecnesio solamente de 5 a 10 minutos se requiere una tasa de sangrado un ritmo de sangrado un poco menor de .1 a .5 mililitros minuto y es más útil en sangrado intermitente especialmente con los eritrocitos marcados porque en 24 horas puede ver si el paciente vuelve a sangrar y paró hizo un sangrado sentinela y volvió a sangrar el problema que tiene es que tiene una pobre localización anatómica sobre todo en el ileón distal con el colon derecho con el colon ascendente puede generarse un poco esa disyuntiva lo cual sería complicado para definir tratamiento endoscópico o tratamiento quirúrgico o para el tratamiento con angiografía como veremos más adelante la angiografía pues básicamente ensangrado intenso que no responde a la reanimación y no tolera la preparación y ser llevado rápidamente a colonoscopia el ritmo de sangrado que requiere es mucho mayor de .5 a 1 mililitro minuto el rendimiento se reduce si aumenta el tiempo desde el inicio de sangrado es decir hacerlo a los dos días de que el paciente sangró probablemente ya no tenga una utilidad tan alta se utilizan varios métodos para la hemostasia espirales perlas de alcohol polivinílico los pegamentos y las gelatinas tiene digamos en cuanto al rendimiento en localización varía del 24 al 70% y la efectividad si se localiza el vaso es un poco mejor del 40 al 100% pero el riesgo de resangrado no es despreciable es hasta el 15% sin embargo ya nos deja localizado el sitio de sangrado y como vemos la isquemia especialmente cuando no son con vasos cuando no es hecho con técnica supraselectiva puede ser mayor del 3 al 20% ellos refieren que la técnica debe ser más o menos de 3 a 4 máximo vasos cortos donde se debe ser la hemostasia cuando ya se aumenta de ahí el riesgo es mucho mayor como revisamos la indicación básicamente es un sangrado masivo y pobre respuesta a la reanimación digamos que en este caso cuando el procedimiento de la geografía precedido del angiotac tiene mucho mayor rendimiento entonces nuevamente ahí digamos que es importante dónde vamos a ubicar el angiotac en nuestro servicio de urgencias en el algoritmo de manejo de estos pacientes la cirugía obviamente viene en disminución por los avances en la endoscopia y la radiología porque su tasa de complicaciones es muy alta de entrada se recomienda que se debe evitar la parotomía de urgencias en pacientes donde no se ha controlado el sangrado se ha habido casos muy muy excepcionales muy excepcionales donde se tenga de pronto alguna sospecha importante de la ubicación del sangrado de isquemia o de pronto de enfermedad inflamatoria intestinal que no se controle pero son casos realmente muy excepcionales obviamente en sangrado masivo las indicaciones cuando se tiene identificado el sitio pero la terapia no quirúrgica fallo endoscópico radiológica luego que se trasfunda al menos 6 unidades de glóbulos rojos empaquetados y el sitio de sangrado no se haya logrado identificar y con una importante y es muy importante intentar localizar la lesión la cirugía digamos definitiva entre la colectomía limitada versus la colectomía extensa entonces hay mayor riesgo de resangrado en la colectomía limitada y el resangrado pues obviamente es mayor y la mortalidad es obviamente mucho mayor en la colectomía extensa entonces hay que tener en cuenta esas cifras a la hora de tomar la decisión con el paciente ahora una parte muy importante que también es clave en definir los pacientes nuevamente tenemos que pensar en nuestro paciente como vimos son pacientes mayores y muchos de estos pacientes vienen con medicamentos adicionales entonces una de las claves que tenemos que definir es cómo vamos a manejar esos pacientes en su medicación entonces básicamente en la antiagregación es digamos sencillo la primera la primera recomendación es si el paciente está tomando un antiinflamatorio diferente al acido acetil salicílico hay que suspenderlo si viene tomando diclofenac o meloxicam por algún dolor que tenga el paciente pues hay que suspenderlo y se acabó suspenderlo indefinidamente esa es la recomendación cuando ya tenemos antiagregantes propiamente la aspirina en este caso hay que valorar el riesgo cardiovascular entonces el paciente en este momento el paciente que tiene aspirina el riesgo de presentar sangrado digestivo bajo incluso es mayor que en el sangrado digestivo alto porque ya no porque en el digestivo alto se puede hacer los pacientes ya vienen algunos con tratamiento de erradicación algunos están usando inhibidor de bomba de protones que protegen en el sangrado digestivo alto pero no hay ninguno para el sangrado digestivo bajo entonces la dualidad es suspenderla o mantenerla entonces ahí es donde viene cuando existe un evento cardiovascular el paciente que se suspende y con sangrado digestivo bajo el riesgo del evento cardiovascular es del 37% entonces el 23% si el paciente la mantiene que ha sido estadísticamente significativo y el riesgo de resangrado es del 7% veces 19% o sea de todas maneras ahí tenemos que mantener o saber cuál es el tratamiento que vamos a seguir entonces entonces lo que se ha visto es que en hemorragia digestiva alta extrapolando luego el tratamiento endoscópico si uno suspende el ASA de manera indefinida aumenta la mortalidad pero el resangrado es igual entonces ahí viene la parte en la que uno tiene que tomar la decisión de probablemente continuar el antiagregante entonces pero en quienes vamos a suspenderlo y continuarlo entonces el paciente que lo utiliza con una enfermedad cardiovascular de riesgo es decir como profilaxis secundaria el paciente debe mantener o reasumir la aspirina más o menos entre 5 a 7 días después de haber presentado la hemorragia digestiva baja pero si el paciente utiliza la aspirina como una profilaxis primaria que es muy frecuente en nuestro medio pacientes solamente hipertensos que no han tenido enfermedad coronaria demostrada ni activa y que sufre una hemorragia digestiva baja entonces yo creo que hay que suspender la aspirina o sea está recomendado suspender la aspirina de manera indefinida y evaluar el paciente en consulta externa por su enfermedad cardiovascular si definitivamente requiere o no requiere el medicamento entonces suspender el el efecto antiagregante el perdón el medicamento antiagregante por poco tiempo en principio tiene un efecto indeterminado pero no aumentó el resangrado entonces uno pudiera suspenderlo mientras el paciente tiene consulta se hace el control endoscópico la determinación del riesgo y uno puede reiniciar la aspirina cuando el paciente está en un periodo de alto riesgo que es durante los primeros 30 días de la inserción del estén o durante los primeros 90 días de un evento coronario mayor la frecuencia del infarto se aumenta si se suspende la terapia dual entonces hay que procurar mantener en esos casos el riesgo de que el paciente haga un nuevo evento es mayor hay que mantener la terapia dual probablemente después de ese tiempo de esa ventana se pueda suspender el segundo agente más o menos hasta por 7 a 10 días y nuevamente procurarle al paciente la terapia dual con clopidobrel en este caso y aspirina los anticoagulantes entonces pues están digamos en el mercado principalmente las warfarinas dependientes de vitamina K o los anticoagulantes de acción directa entonces en este caso digamos que las recomendaciones hay hay algunas que son muy claras otras que también tenemos que tener en cuenta y probablemente tengamos que pedir la consultaría de medicina interna o cardiología entonces cuando el INR es mayor de 2.5 hay que tener muy en cuenta el paciente será que requiero revertirlo entonces cuando el paciente está ensangrado masivo probablemente sí tengo que revertirlo pero cuando el paciente no está ensangrado masivo se ha visto que el intentar corregir de manera arbitraria el INR en paciente que ya no está sangrando pudiera aumentar la mortalidad entonces esa sería para sangrado masivo con INR elevado hay que revertir los puentes de heparina si se hacen en todo o sea la terapia puente que básicamente es cuando el paciente viene con algún anticoagulante lo suspendo por un tiempo para ponerlo con heparina que tiene una vida media más corta para poderlo revertirse o que con la sola suspensión mejore digamos que puede ser inefectivo en todos los pacientes pero en pacientes que tengan una estenosis mitral importante una valvulopatía importante sí se debe usar entonces en pacientes de alto riesgo está totalmente indicado en los otros pacientes hay que hacerlo pues con mucho juicio y calculándole el riesgo cardiovascular hay que cuando el paciente tiene indicación hay que pensar que los anticoagulantes deben deben reiniciarse entonces básicamente cuando tenemos en hemorragia gestiva el reiniciar los anticoagulantes disminuye el riesgo de eventos tromboembólicos y la mortalidad sin aumentar el resangrado en la mayoría de estudios a largo plazo cuando generalmente a los siete días digamos que es un periodo arbitrario pero los estudios han mostrado que probablemente al séptimo día ya sea seguro reasumir la anticoagulación y obviamente es un paciente que tiene que tener un manejo interdisciplinario con cardiología o con medicina interna porque es digamos que esa es otra recomendación de todas las guías y de todas las asociaciones que en estos pacientes debemos ayudarnos y el manejo de ser interdisciplinario como en casi todos los pacientes de urgencias este es más o menos el algoritmo que presenta la sociedad británica que es digamos como el más reciente y digamos que es fácil ustedes ven por un lado que el paciente se estratifica se le calcula si está en shock o no shock se reanima y ellos digamos que si le quieren dar un valor muy importante al angiograma a la angiografía por TAC entonces el angiotac probablemente es donde vamos a ver si definitivamente en pacientes muy inestables o inestables que se reaniman y logran llegar a estabilidad el angiograma va a ir por delante de la colonoscopia o vamos a hacer primero colonoscopia la recomendación de la colonoscopia obviamente es colonoscopia con buena preparación colonoscopista experto con un buen equipo con jet con capuchón ya sabemos que no tenemos que correr a hacer una colonoscopia sino correr a estabilizar el paciente y que la colonoscopia entre las primeras 24 horas es igual de segura en cualquier momento entonces para terminar recordar que la hemorragia gestiva baja es una entidad muy frecuente que es más frecuente o nuestros pacientes son pacientes mayores que debemos estratificar el riesgo que debemos reanimarlos tener en cuenta la transfusión restrictiva el diagnóstico está en la endoscopia la colonoscopia la radiología la angiotag y la angiografía y la cirugía hay que tener nuestros pacientes con una vigilancia estricta tenemos que tener muy claro el manejo de los medicamentos de los antiagregantes y anticoagulantes que son como los medicamentos que más nos generan dificultad en el manejo de estos pacientes y recordar que siempre siempre tenemos que tener en cuenta que estos pacientes ameritan un manejo multidisciplinario es decir en algún momento el radiólogo tiene que estar enterado que tenemos un paciente con sangrado digestivo el gastroenterólogo tiene que estar enterado que tenemos un paciente con sangrado digestivo y el cardiólogo si el paciente está tomando o si tiene riesgo cardiovascular o si el paciente está tomando algún medicamento anticoagulante o antiagregante estas son las referencias yo les agradezco mucho la atención la participación de nuevo muchas gracias a todo el comité organizador y espero haya sido de su agrado